Aurora comenzó con entusiasmo. Él es Cano, un chico joven, que en el que Basta se equilibraba y salía, y lo sacan de la cancha. Aurora cedió los puntos a un Bolívar superior en el terreno del juego, sin ninguna duda. Superior que la estableció y la marcó a lo largo del partido. Y comenzó con el 1 a 0, y la señal de que esto iba a ser amplio era evidente. Leonel Justiriano, a los 7, anotaba el 1 a 0. Aurora marcó mal, miren, 5 jugadores tras un delantero. Ahora esto, ¿no? Es decir, el Bolívar hizo el gol y después se dedicó al contragolto. Aquí Rodríguez quiso hacer su gol, cortó bien Cousillas. Fue a velocidad el equipo de Bolívar a sorprender a Aurora, que en el segundo tiempo se dio cuenta que había jugadores de experiencia como para equilibrar las cosas. Y Aurora sigue siendo, pese a los resultados, es un equipo bastante veloz. Esta es una buena acción, pero poquito que tuvo Aurora, que no tiene finalización. Miren, ahí pierde Aurora. Y esto es Bolívar, ¿no? Robar en la mitad de la cancha. ¿Quién marca? Nadie. Pero aquí, por ejemplo, hay 3 jugadores que atacan, y 3 que defienden. No hay superioridad numérica defensiva para compensar, bueno, no hay ni siquiera marca. Felipe Rodríguez a los 42. Este es el problema de Aurora. Improvisó defensa, porque si esta es la defensa que entrena, es muy pobre. No tiene nada. Bolívar pudo ampliar las cifras. Falta fuerte sobre Lionel Fustiliano, que al aposto es pues reemplazado en el partido. No se sabe si va a jugar en el miércoles. Este es el fichero. Pega el palo y del rebote se convierte en gol y se invalida por posición frágilada. Sí, correcto. Porque cuando parte el pase, pues el disparo y está adelantado. Calefón que pierde. Esta es una jugada increíble. Miren, ¿quién marca? Nadie. Realmente es... Y esto era penal, ¿no? Claro. Esto era penal. Aquí va a sacar el remate. Y ahí está la mano del defensor, como arquero. A destiempo, no marcaba ni en zona, ni al hombre. No contenía la mitad de la cancha. Y volvió a arena esto. A velocidad destrozó a Aurora, que tuvo a Cusilla como su jugador más importante. Que tuvo que soportar la carga del rival. Y otra vez Vicedo. Y la Foria, que otra vez Vicedo. Aquí se arreglaba una falta. No hay nada. No. Aurora, gran entusiasmo. Pero no, no alcanza. No alcanza. Bolívar fue superior. Y las cifras son la explicación. A esa amplia superioridad. Gómez, el remate, la joya que interviene Y así se diluyó todo en el partido El árbitro juega Y Bolívar, un, dos, tres toques Bien, al lote salen Los dos centrales ¿No se dio cuenta? No hay coordinación de movimiento Después de esta jugada Por lo que se informó desde este chabamba El presidente del conjunto de Aurora fue Y le reclamó la expresión al director Tecna Orellana, el autor de La Conquista Es que no jugaba nada No había Lía de Cuatro que marque atrás Lía de Cuatro al medio que contenga Después decidió ir con tres atacantes A buscar el partido Y hay un viejo axioma futbolístico No es con cuánto se ataca Sino cómo se ataca Y se destapó Aurora, lamentablemente Tampoco tiene más En cuanto a gente Lo poco que tiene No le alcanza Lesionado está Chávez de Asino ¿Qué falta que le hizo hoy? Claro, que es el que maneja en el plan Amilcar Sánchez estaba sentado en la banca Que tiene más recorrido futbolístico Del resto Y esto fue Tan fácil como esto Pero llegan cuatro de Bolívar Y dos de Fiennes Claro, los muchachos del fondo Si usted sabe Que le van a ganar en velocidad No se va a ir a destapar Y arreglarse al frente Tiene que marcar mejor Fue tan fácil para Bolívar A los 74, Ferreira Que la diferencia pudo ser más amplia Y no habría extrañado a nadie No, creo que no La folia se luce Ya el partido estaba resuelto Hay caras largas en Aurora Miren cómo marca Ahí falla Saavedra en el disparo Fue Baile Más de cuatro opciones claras Tengo a Bolívar que no anotó Van al lote O sea Sin orden Sin coherencia En la disposición táctica de Mesilla Los protagonistas al lado Tiene que ser protagonistas Y lo estamos tratando de hacer Sabiendo y somos conscientes De lo que viene más adelante La calidad La calidad anímica Y la calidad futbolística De mis jugadores Que se sobreponen Que han demostrado en el campeonato Estar mal Estar en momentos muy difíciles Y han salido de ellos Con esfuerzo Sin pedir nada Y tratando de De demostrar que bueno Que van a pelear por el campeonato Nosotros en todos los partidos De visitantes Fallamos goles Y siempre quedamos Con un jugador menos Y eso es lo que Lo que nos Nos jugó en contra En los partidos anteriores Hoy Entramos aplicados No dando ventajas En ninguna Jugada defensiva Y sabiendo que Con el poderío ofensivo Que tenemos Que venimos demostrando Desde el principio del campeonato En algún momento Lo íbamos a encontrar Este Y bueno Y hoy por suerte No nos expulsaron a nadie Lo que sí Lo que sí que Por el bien del fútbol No de De Bolívar Por el bien del fútbol Boliviano Hay reglas que hay que cumplir O sea Hay reglamentos que todos los años Se hacen para cumplir Hubo mucha falta Mucha falta Repetición de falta Falta Dura Ya van a ver Ya van a ver Como está la pierna De Justiniano De Justiniano Y no fue ni Ni Fao Ni Amarilla Y van a ver la pierna Como la tiene Siguió terminando el partido Porque él es muy Muy valiente Mal, mal Muy mal Porque nadie esperaba Yo particularmente No esperaba este resultado Pensaba con Me imaginaba con otro partido Pero ya está Ha pasado Porque como te digo Es el peor partido Que jugó a Aurora Y hay cosas también Que molestan Que molestan Algunas actitudes Así que Veremos Que pasa el día de mañana Con cabeza más fría ¿Qué actitudes son Las que están muestras? Por eso Vamos a analizarla bien Vamos a analizar Con cabeza fría Vamos a Tener paciencia Y Tranquilizarnos Al decir El técnico de actitudes Me refiero Me imagino Que deben ser A los jugadores ¿No? Creo que hizo referencia A ese A ese reclamo Del presidente Había incomodidad Para suerte Aurora Entre comillas Pierde Real Potosí Pierde Universitario Y las cosas Sobre el final Están tal cual Con una diferencia Que fue local En este caso Aurora Sí